Música Sé que te extrañas, aunque no quieras se te nota la mirada Yo sé como que a ti no pasa nada, pero sé bien que por la noche te hago faltar Sé que te mientes, y si es a todos que por mí ya te sientes ¿Quieres fingir que me sacaras de tu bebé? No hay más que nunca estar de amor en ti presente No me estás más, no me estás más, no has podido olvidar Todo el amor que te entregué, con mi bendita compañera No me estás más, no me estás más, no has podido olvidar Todo el amor que te entregué, con mi bendita compañera No me estás más, no me estás más, no me estás más, no has podido olvidar Escucha esa voz, por Cachecolón y suficientemente Y mal Ahora Baila, salte y fui Baila, salte y suficientemente Baila, salte y suficientemente Baila, salte y suficientemente Gracias por ver el video.